El ratón y la rana Un ratón de tierra se hizo amigo de una rana, para desgracia suya. La rana, obedeciendo a desviadas intenciones de burla, ató la pata del ratón a su propia pata. Marcharon entonces, primero por tierra para comer trigo. Luego se acercaron a la orilla del pantano. La rana, dando un salto, arrastró hasta el fondo al ratón, mientras que retosaba en el agua lanzando sus conocidos gritos. El desdichado ratón, hinchado de agua, se ahogó, quedando a flote atado a la pata de la rana. Los vio un milano que por ahí volaba y apresó al ratón con sus garras, arrastrando con él a la rana encadenada, quien también sirvió de cena al milano. Toda acción que se hace con intenciones de maldad, siempre termina en contra del mismo que la comete. La rana gitona y el león, una fábula de esopo. Oyó una vez un león el croar de una rana, y se volvió hacia donde venía el sonido, pensando que era de algún animal muy importante. Esperó y observó con atención un rato. Cuando vio a la rana que salía del pantano, se le acercó y la aplastó diciendo, tú, tan pequeña y lanzando sus tremendos gritos. Quien mucho habla, poco es lo que dice. El león y el ratón Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón. Y a punto de ser devorado, le pidió a este que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó marchar. Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien, al oír los lamentos del león, corrió al lugar y rolló la cuerda. Dejándolo libre. Días atrás, le dijo, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en el agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento, las cumplirán. las promesas de las promesas de las promesas de las promesas... Gracias.